Vivimos en un planeta cuya corteza rocosa tiene varios kilómetros de espesor. La roca es la unidad básica que forma nuestra tierra sólida. Sostiene todo, desde la tierra que pisamos hasta nuestros océanos, desiertos y montañas. Cuando hablamos de las rocas, estamos hablando de los minerales. Todas las rocas están formadas por uno o más minerales. Los geólogos definen un mineral como un sólido natural que tiene una composición química distintiva y una estructura interna consistente. Los minerales pueden ser elementos o compuestos. El oro, plata y los diamantes son tres ejemplos. La tierra cambia constantemente, así como las rocas y minerales que hay en ella. Se distribuyen y reciclan una y otra vez mediante un proceso llamado ciclo de las rocas. Las rocas se han formado, cambiado y destruido constantemente por millones de años. El hombre rompe las rocas de la superficie y las utiliza adecuadamente. A través de la historia hemos aprendido a depender de ellas. Hoy en día las utilizamos para cubrir nuestros caminos, sostener edificios y decorar nuestras vidas. Las fuerzas de la naturaleza también cambian las rocas sobre la superficie de la tierra. El viento, agua y la gravedad desgastan o erosionan las rocas a nuestro alrededor constantemente. Los resultados pueden ser muy dramáticos. Pero junto a esta destrucción, nuevas rocas se están formando. Algunas partículas se depositan y endurecen formando rocas sedimentarias. Otras quedan enterradas, se compactan, calientan y cristalizan nuevamente bajo la superficie de la tierra. A grandes profundidades, las temperaturas son tan altas que en ocasiones las rocas y minerales se derriten y licúan. Con el tiempo, el líquido se enfría y forma nuevas rocas que son empujadas hacia la superficie nuevamente. En ocasiones esto ocurre rápidamente durante una erupción volcánica o un terremoto. Pero la mayor parte del tiempo, este proceso toma millones de años. Como resultado de este ciclo, podemos encontrar una gran variedad de rocas que son diferentes por los minerales que contienen. Varían en color, textura, permeabilidad, etc. Los geólogos examinan estas rocas buscando pistas para conocer la historia de la tierra. Como los anillos en el tronco de un árbol, las rocas contienen información sobre los medioambientes antiguos y los hechos que las formaron.